Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfumeón, ay que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un PH en envigao Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfumeón, ay que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un PH en el polado Te compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfumeón, ay que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un PH en el polado Yo nunca le altero el PH, te quiero en cuatro pa' que grites How shit, se me cayó el lápiz baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi PH Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo, ese hijueputa tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Hey, hey, hey Yo soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles de este culo Corte apagado caro y el facturo Panticito mosquino y pa' lo oscuro Que yo prendo el pavaretto y yo hice el culo Dale, ponte la bota y que la anota No domine, vamos a sota, está en el gota Que tengo que sudarla, está agota Y en Colombia tú me gritas, vamos a sota Un chin, todos quieren un chin Y en la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen que ching va a Karolí Karolí Un chin, todos quieren un chin Y en la nena de Medellín Marco el booty que tenemos brinca como trampolín Le compré unos panty, mosquino pa' que modele Y un perfume boom, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles El cerrado, con los chingue putas del poblado Agua, agua Bajando por Palmas de Camino pa'l Pobla Le compré unos pantys, aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y lo subió a su historia Le robé un besito y ya mi esnovia la odia Y ahora hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Yo le corté el conjunto de Monastery Y ese profumito tuyo, Ilmi, es Deli Tengo par de blondes y una de Dom Peri En el cuarto, bebé La ciudad no se ve Fija en el balcón pa' que la vista le dé Media violenta quiere que la cacheteje En un PH con esta HP Qué rico le huele cebón Y no solo el perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un blond Los días encerrado esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Le compré un juguete Porque cuando él no estreme piense Y también Me compro unos panty moquinos pa' que mujeres Y un perfume, ay, qué rico eres Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado en un PH en el polar Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pichea porque yo soy un GACHE La dejé mojadita, vuelta flow triple H Te canto el perdón y tengo travesura Te canto el perdón y tengo travesura No me dice que no, dime claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas nos enloquecemos Todas las botellas nos las bebemos Los dos encerrado lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaetón Y a mí su perfume bomb Quiero que me modele y me grabé con el phone Moviendo ese culo, baby, tienes el don No pa' pedir permiso, mejor pido perdón Me tiene ambiciao, wow, wow Encerrado en el penjao, wow, wow Con la vista del poblado, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfumeón, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un PH en envigao Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfumeón, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un PH en el poblado Wow, 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 wow Me tiene inspirado, wow, wow Ese abdomen rayado, wow, wow Solo llama pa' meterte Ese sanchimba como siempre Dale, llama a tus amigas Que estamos puestos pa'l perreo Ese culo desde lejos yo lo veo Desde que en casa te guste, baby, lo leo Me compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfumeón, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un PH en el poblado Eso es pa' ti, tú sabes quién Yo soy play rompiendo una y otra vez En la unión está la fuerza Vamos a representar Crisit, Carol G To' estoy en frío Nathani Shander She's a baby man Nicky, 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 Nicky I'm yo, ay Nathani Shandalo, bro This is the remix Alex, the big pieces Phoenix La industria en Puerto Rico y Colombia Exotic Music Se está rompiendo Desde el barrio Antioquia Si no nos unimos ni chimba Que fierro Capital Music